Es que hay una leyenda secreta que sólo conocen algunos viejos actores y palmoyistas que trabajaron en el teatro y algún que otro espectador que tuvo la valentía de escucharla en el centenario coliseo, ubicado en... Al día de ahí, en la matriz, habita un fantasma Algunos aseguran que sea un traspunte, esos, que le avisamos a los actores cuando tienen que dejar el escenario y me enamoré de una actriz y con la vez de los ojos, de eso que ustedes llaman amor he perdido los cientos de recóricos y taberintos que tiene el teatro y sigo atrapado ahí, hasta el día de hoy Otros dicen que he sido un actor que después de su función se ha quedado profundamente dormido en un camarín y que ayer fui olvidado por mi compañía y he oído barbaridades tales como muy importante no habrá sido ese mal nacido para que lo abandonen aquí y veo que quedaron intrigados con lo que les dije pero son historias dudosas algunas sostienen que fue un actor que pasó por este escenario hace muchos, muchos años y que olvidó la letra de su personaje y en su tormento y desesperación Dionisio, dios del teatro lo atrapó y condenó a vivir eternamente en los oscuros rincones de la sala cuidando que ningún actor vuelva a hacer el ridículo quedándose sin palabras un anciano investigador que ya murió afirmaba que tuvo contacto directo directo con el aparecido al que el viejo puso el nombre de mi triño decía ese ingenuo hombre que sólo podía ser liberado a través del relato de un escritor jujeño aunque hubo varios intentos nadie nadie ha logrado que deje de vagar por los pasillos todos no 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 Elfan, elfan damma, teatro.